La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medidas de aseguramiento en centro o carcelario a Estefany Ester Ramírez Segura por su presunta participación en una extorsión a un ganadero. Un fiscal de la seccional Cesar imputó a la procesada el delito de extorsión agravada consumada. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de marzo cuando un ganadero recibió llamadas extorsivas desde un establecimiento carcelario de La Dorada, Caldas, en las que le habrían pedido 25 millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida de sus trabajadores y de no sacrificar varias sus animales. De acuerdo con la investigación, se logró acordar el depósito de 7 millones de pesos a una cuenta bancaria en la que figura como titular Ramírez Segura. La Fiscalía estableció que el dinero habría sido retirado el mismo día por la hoy procesada mediante varias transacciones de cajeros electrónicos en Barranquilla, Atlántico. De igual forma, se puede evidenciar que esta persona habría recibido consignaciones de otros casos de extorsión que son investigados. La mujer fue capturada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, y el GAULA Ejército Nacional, el pasado 9 de octubre en Barranquilla en cumplimiento de una orden judicial. Por decisión judicial, deberá cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel El Bosque de la capital atlanticense. En Promociones El Poderoso. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.